¿Qué pasa con el estómago? 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 Bueno, son cuestiones que habría que preguntarle a Joan Plaza, ¿no? Porque él las sabrá mejor que yo, pero conociendo al entrenador, su espíritu, conociendo la historia del club, yo creo que van a venir aquí a terminar con esa excepcional segunda vuelta que han hecho. Yo creo que solo Madrid y Barça han hecho una mejor segunda vuelta que ellos. Esto es un dato estadístico muy importante. Si yo estuviera en su lugar, lo que intentaría es llegar al playoff con las mejores sensaciones posibles. Las mejores sensaciones son intentar ganar y sentirte bien y ver que llegas con confianza a esos enfrentamientos. Todo lo que podamos decir a priori será especular y será tópicos. Yo creo que va a venir el mejor Málaga posible a dar lo mejor de sí mismo y nosotros tenemos que estar a la altura de ese envite. ¿Qué es lo que más destacarías? Pues yo creo que lo que suelen tener los equipos de plaza son auténticas rocas en defensa, tanto desde el punto de vista colectivo como en el uno contra uno. Un equipo potentísimo en rebote, en los dos aros, tanto defensivamente como sobre todo ofensivo. Un equipo que es capaz de jugar con varios ritmos, desde la recuperación defensiva al contraataque, que siempre acaba en canasta. Y luego en la media pista es un equipo que aprovecha muy bien las ventajas de los jugadores que tiene. Es un equipo muy reconocible en base a la filosofía de su entrenador. ¿Hace un mes o hace dos semanas incluso, de más de una vez que ganaste el último partido, con el objetivo de la competencia? Bueno, como me conoces, sabes que en ningún momento hice esa reflexión. Lo bueno o lo malo o lo que tiene el deporte es que es inmediatez y presente absoluto. Entonces, como os decía de aquella, oye, las cuentas que hacemos, las cuentas que hago es entrenar bien ahora por la mañana cuando termina la rueda de prensa. Y es en lo que estoy pensando ahora, que hagamos un buen entreno hoy, que hagamos un buen entreno mañana. Entonces, hace dos semanas pensaba en lo mismo, en el siguiente entreno, en el siguiente partido, porque si especulas y pierdes el norte, pues acabas divagando. Yo creo que hay que centrarse en la inmediatez y hace dos semanas lo único que pensaba era en lo que tenía delante. Entonces, de todas formas, que me imagino que sea el sentido de la pregunta, pues muy feliz de llegar al último partido, pudiendo celebrarlo con la gente y con la tranquilidad, repito, no con el relax. Y si hubiéramos tenido que llegar a jugárnoslo a vida o muerte, pues estoy seguro que el pabellón iba a ser, igual que ha sido hasta ahora, una bomba. Y bueno, pues tendríamos que pelear para conseguirlo en el último partido. Bueno, en la temporada que se acaba, se va a descartar, nos proxectivos cumplidos. ¿Alguna sensación muy especial para este último partido? Bueno, inda no remató, inda no remató, ¿no? Inda temos, como te dice, dos adestramentos e un partido. E o tempo de facer as avaliacións é máis adiante, ¿no? Agora temos que rematar la tempada. Y para nós, é un partido importante, moi importante. Último na casa e queremos deixar un vos sabor de boca, ¿no? Podemos, bueno, ahora se está e ahora ímos ali a pasear, ¿no? Por respeto aos nosos esponsos, por respeto ao Consello de Administración, por respeto a nosa afección, e sobre todo por respeto a nos mesmos, temos que sair a darlo todo e rematar a Liga. A Liga inda no remató.